Música Uno de estos animales se volvió famoso a partir de que un león, una jirafa, un hipopótamo protagonizaron una película llamada Madagascar ¿Listo? Dentro de ese grupo de animales aparece un animal que se toca ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, pardo? Bueno, vamos a ver la comenta al profe y acabamos esta clase Este animal, este animal, pertenece, ¿sí? Pertenece a un grupo de aves típicas de nuestra región de Nera Esta ave se caracteriza por emitir unos sonidos muy agradables, muy agradables ¿Listo? Sí, pardo Hola, mi nombre es María Paula y soy de grado cuarto y les voy a contar una experiencia de la clase de español. Tenemos que buscar palabras, o sea, letras, palabras con la palabra murciélago, son doce palabras de diferentes animales y yo creo que fue una experiencia para reforzar el cerebro, para pensar y todo eso. Hola, mi nombre es Mariana Echeverry de grado cuarto, hoy les voy a contar lo que hicimos en clase de español Pues lo que nosotros hicimos es que el profe Freddy nos puso una palabra murciélago y con esa palabra teníamos que sacar doce nombres de animales y era un concurso entre todos los grupos del salón Prácticamente, por ejemplo, encontrar palabras como mico, pero no se podían repetir las letras También al final nos hizo una adivinanza, que pues nadie la adivinó porque no era tan obvio lo que había vendido el señor Y pues me gustó mucho la clase porque fue muy divertida y nos divertimos mucho